Ojo, a ver las dos skins juntas, tío Eh, están guapas, eh Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ey, están guapas, eh Si baila creo que tiene combo, ¿no? Ah, no Me va a quedar también yo A ver Ojito, estamos con una nueva skin de Shaya Fenix Valiente Se llama esta skin, eh La de Serafín la jugaremos, jugaremos Serafín, ¿vale? Bueno, vamos a la Serafín a ver qué tal, tío ¿Qué opinas de la idea de hacer un canal de voz en el Discord Para que se comuniquen los subs cuando están en el PBE? Estaría guay, sí Ah, al ser de subs, me fío un poco más, ¿sabes? Grande al Mostin Bienvenido, tío Pero ya deberíamos hablarlo eso también, ¿sabes? Porque yo qué sé Me ha pasado cositas también Pero venga, va, eh Estamos bien, estamos Gucci, tío Vamos contra Xaylas, contra Jarvan, contra Atrox Cuidado, eh Hola, bro, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí jugando las nuevas skins de Fenix De Shaya y de Serafín, eh La de Serafín está brutal La de Serafín está brutal, tío Ya veréis Pero bueno, ¿con quién nos lo haremos esta partida? Nos lo haremos con Ventura Canado Con Phil Infinito Bailarín Mirad las plumas, qué guapas están, eh Las plumitas, tío Tremendas Pong Pong No La E de Serafín, cómo mola tú Habéis puesto una canción que está bloqueada en el país donde está el El Media Request, tío ¿Qué? ¿Y este tío? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Menotti Un poco cakey, ¿no? ¿Esto? Let's go, baby Let's go, baby Las animaciones tan brutales Las animaciones tan brutales, tío Wait Lo mata Lo mato yo Lo mato del rojo Buah, voy filiadísimo Voy filiadísimo, chaval Tengo unas potis reutilizables, tío Let's go Maitadísimo el Jarvan Total, eh Total, tío Le tiré la Q Él tiró la EQ Yo le podía esquivar y tal ¿Sabes? No tiene nada ese, tío No tiene flash ese, pibe ¡Qué buena, pibes! Let's go Ah, es la W Pero utilizaba más casi minions, tío El tema del ruteo me parece Uno de los ruteos más bonitos de las skins de Shaya, tío O sea, eso La vuelta de la E me parece preciosa, tío Pero cuando haces el ruteo me parece bonito a muerte, tío Primera sangre para las aislas, ¿en serio? El caos es el estado preferido de la naturaleza ¿Y eso es por compartir la pano? Bueno F, gente A ver, te digo En tus death phase support un poco ¿Tiene nuevos diálogos? No, es épica solo Es nuevo aspecto Pero el aspecto para ser épico Ojo, cuidado El aspecto para ser épico Tiene tela, ¿eh? Tiene tela lo bonito que es, tío Grande de Yoha Bienvenido, chicos Recuerda podéis dejar vuestro foro gratis Al botón del corazoncito, tío Que se agradece un montón, ¿eh? Al botón de seguir Que no cuesta nada, chicos, ¿eh? ¿Podemos sacar otra placa de torre? No, no Con la ulti va a estar flipando eso, tío Me gustaría pulsar la siguiente, lana Fíjame esta Con la E ¿Quién es, eh? Muy bueno Vaya, ese video hasta la dejo, tío Tengo mucha pasta en base, tío Me vaqueo Grande, porco, crazy Bienvenido, tío Tiene muy buenas sinergias La Seraphine con el Con la Shaya, tío Está muy alta la música, ¿no? Tú, 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 tú Es esta canción que está muy alta, loco Lo siento, tío Pero es que esa canción está muy alta, tío ¿Qué narices? Me lo merezco Eh... La rebeldía me hierve en la sangre ¡Pum! ¡Oh! Y finalmente escucho la canción que jugaba Que había sonado y no la había escuchado ¡Ah, era la tuya, Maldonado! ¡Hostia, perdona, tío! Ponla otra vez, eh Ponla otra vez y te la subo para arriba, loco Y le bajo un poquito el volumen, loco Es que sonaba demasiado alto, tío Igual para la pasiva de Twisted, eh ¡Ah, gordete! Me mola la marca de las plumas, tío ¿Sabes? ¡Oh! He trolleado, tío He trolleado porque debería de haber tirado el AR, ¿sabes? Yo en el AR le pego un básico y lo mato, pero bueno No está mal, no está mal He trolleado que flipas, pero bueno, así dan pasta ellos, ¿sabes? Entre el tema del pin y que he trolleado ahí infinito, ¿sabes? En plan, he pegado full básicos y ya está como un mongolo, tío Podría vender la doran y pillarme el Ventura que ha ganado, tío Pero bueno, no está mal A ver, eso así dan pasta de nuevo, ¿sabes? Me ha matado el Twisted Fate, eso es lo bueno Pero bueno, he trolleado que flipas ahí, lo siento Tenía el flash, podría haber hecho mucho más, tío Pero me he comido full daño No le he avisado, no le he piñado a Yera, tío Porque si le llevo a piñar a mi Serafin Me podría haber curado mucho antes Pero ella no sabía que iba a hacer yo, ¿sabes? Mueve los pies o perderás algunos dedos Haré lo que haga falta Y dos veces O sea, eso ¡Las flomas vuelan! Escribe con la definitiva la carta de Twisted, ¿vale? Por eso la tiré Porque ahí si me stunean y tal Y viene el Jarvan A lo mejor va a hacer CC Chain Y la palmo, ¿sabes? Prefiero tirar la R Y hasta que es lo que debería haber hecho antes Pero bueno Llevo 8 kills Muy mal farmeo Pero bueno, llevo 8 kills, ¿sabes? Una locura ¿Esto? Me la comí en la bocota Me la comí en la bocota, gente Dios mío, tío Que putada, tío Está guapa la skin, ¿eh? ¿Qué putación le deis a la skin, gente, vosotros? Lo malo que mi Seraphine ha gastado ulti, tío No sé para qué, pero... Ah, para el Jarvan Hunter, ¿no? Casi Le llega a Dary y tira el viento huracanado, tío ¿Tiene el PB? Yep Me gusta más la de Ederwood Ni de Fly, tío Esta está muy guapa, algo La historia la escriben los vencedores Hora de escribir nuestro capítulo ¿Qué ha hecho la Jinx? ¿Por qué ha flasheado, tío? A ese pavo ¿Por qué ha flasheado a ese pavo, tío? ¿A dónde iba? No tiene sentido Y ha escudado a Seraphine, ¿eh? Que locura, tío ¡Ojo! ¡Habéis puesto mi canción! La canción de Ana Sub A A Se puede venir el Silas, ¿no? Vale, no está mal, no está mal Descansaré cuando nuestro hogar sea restaurante ¡Renuncia! ¡Ay, no le he dado la E, tío! Si le llega a dar a la E, creo que podría haber hecho mucho más daño ahí, tío ¿Sabes? Mmm... ¡Qué putada, tío! ¡Dale! ¿Vale? ¿Te libras? ¡Oh, fuck! Un pasito de más, tío Si no iba a dar ese pasito de más, se hubiera librado, creo Bueno, está bien, está bien El Ranked es el PVE, chicos, hoy Que mete las nuevas... Bueno, han metido las nuevas skins Nuevo círculo del PVE con las nuevas skins De Shaya, de Seraphine Eh... Fénix, ¿vale? Como estáis viendo Nuevo diseño Nuevas habilidades Bueno, nuevas habilidades Nuevo diseño de habilidades también, tío Está muy guapa la skin, ¿eh? A mí me flipa, loco A mí me flipan, tío Ya, perdonadme el tema del farmeo Pero entre que es el PVE Que voy con Pinital Y que he trolleado una jugada Y he perdido como mil minions, ¿sabes? El... La animación del RUT es súper bonita, tío La animación del RUT es Hiper bonita, mira Hablar con alguien de algo Nunca está en mi lista de tareas Pero Andrago, tío La de Asha que el ARRE Ya está metida En este parche, tío Vaguear Dar shutdowns Ya, total Ya solo estamos a la mitad De toda nuestra gloria A ver, si doy shutdowns El equipo enemigo se recupera Por lo tanto, la partida sigue, ¿sabes? Esta peña, en cuanto llegue al nivel El minuto 15 No va a jugar más ¿Sabes? Esta peña, en cuanto llegue al nivel Al nivel, no, al minuto 15, tío Dice, ya no juego más Contra qué tipo de equipos Es mejor irse en letalidad Y crítico Con los AD carries Crítico contra equipos Tanquecillos Sumándole O luchadores Sumándole penetración de armadura ¿Vale? Tipo Penetración de armadura Estilo El Lord Dominic ¿Sabes? Y contra equipos Blanditos Letalidad ¿Sabes? Porque la letalidad En los AD carries En general La letalidad es penetración de armadura Por armadura base ¿Sabes? Entonces A un tanque Con el tema de la letalidad No le vas a hacer nada ¿Sabes? Al tema del tanque Con la letalidad No vas a hacer nada Porque el tanque Se hace objetos de armadura La letalidad no funciona Sobre los objetos de armadura ¿Sabes? 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 Los críticos Es un 50% más De tu daño En tu básico ¿Sabes? Un crítico Es el 50% De daño Que tú tienes En un básico Un crítico Con el Con el final Con el final No Con el Con el Con el flip Finito Es Y superando Los 60% De crítico De probabilidad De crítico Tienes un 85% De impacto crítico Eso significa Que haces Un 85% De tu daño Extra En los básicos ¿Sabes? Y la letalidad Pues eso Blanche aplica Básicos potenciados Habilidades Etcétera ¿Sabes? Como si eso Fuera un defecto ¿Qué señores? ¿Cuándo te armas La sanguinaria Del filo infinito Del tercer ítem Con Samira De hecho Samira es Sanguinaria De segundas ¿No? Porque te da el crítico Entonces te haces El ítem mítico El que El 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 De segundas ¿Sabes? Y el 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 ¿Sabes? Porque el El Se la fue Nice Let's go ¿Coleccionista de segundas Con Samira? Si Depende A ver Si vas muy muy Fideado Si Si no No creas En plan Si tú piqueas a Samira Y el equipo enemigo Sabe jugar al LOL Se van a piquear Tres tanques Y O tres luchadores asesinos Y te vas a tener Que ir a por esto Cien por cien ¿Sabes? Entonces ¿Qué te digo? Vea por lo que quieras ¿Sabes? Vea por lo que quieras Tío Pero ¿Sabes? ¿Ya está bien en el meta O simplemente Eres muy bueno? Shia No es que esté muy bien En el meta El problema de Shia Es que tiene muchos counters Tipo Jean Draven Que solamente Puedes intentar hacerles Medio counter A partir del 6 Pero Pre-6 Es como un trocito De mierda Para ellos En plan Te pegan un básico Y te matan Y si van todo bien Chicos Te loquete Has subido Con el tema Del buffo a la R Y el buffo a la Q Que la Q de Shia Está bufada La puedes aumentar En plan Mucha gente Al ver el vídeo Al ver el directo Me va a decir Pues yo lo veo En Mobalytics O yo lo veo En no sé dónde Y se sube la Q Con Shia Puedes hacerlo Tranquilamente ¿Sabes? Porque la Q de Shia Ahora mismo Está bufada En el sentido de Se nota mucho Está mejor Sí Está guay No diría de piquearla Siempre Pero la puedes piquear De flexpick ¿Sabes? Tipo yo piquearía Ezreal Tristana Todo el rato Y si Tristana Están baneados O han sacado Ezreal Y Tristana Están baneadas Me piquearía Kaisa Ashe O Shia Por ejemplo ¿Sabes? Y si tienes Rakan En tu equipo Pues Shia Siempre funciona Cuidado amigo Y bane también Bane está muy bien He puesto unos ejemplos Hay un montón De campeones Que ahora mismo Pueden servirte ¿Sabes? Ya de carry Sobre todo los magos También ¿Sabes? Su equipo Ha destruido Una torre Su equipo Ha destruido No se 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 ha destruido Descansaré cuando nuestro hogar sea restaurado ¡Suscríbete al canal!